con el proyecto de Sergio Massa, Lubartino. Bueno, es parte del doble discurso y de la doble moral en la política y en ese tipo de cosas es donde ancla mi ley para hablar de la casta, porque si Macri prometió que cuando fuera gobierno no iban a pagar más ganancias los trabajadores y al final de su gobierno el doble de trabajadores terminaron pagando ganancias, ahora es ridículo que cuando se manda un proyecto de ley para sacar las ganancias a los trabajadores que cobran menos de 1.770.000 pesos que se opongan, aludiendo y argumentando que se van a descalabrar las cifras del Estado. Bueno, el Estado está siendo administrado y bien administrado implica que vamos a seguir teniendo políticas públicas en materia de educación, en materia de ciencia, en materia de salud y a su vez es posible eliminar el impuesto a las ganancias a todos estos trabajadores que ganan menos de 1.770.000 pesos. Bien, gracias Lubartino por haber estado. Muy gentil de su parte, muy amable. Miguel, ahí estábamos viendo a Fernando Iglesias, sigue un dirigente importante de lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto está diciendo en este momento Fernando Iglesias, solo un poquito para saber qué es lo que está sucediendo ahí. Estamos en vivo y en directo en el Congreso. Ahí está, escuchémoslo. La casta de Barrio Nuevo, la casta de Emo Llano, la casta de la CGT. No puede haber una Argentina distinta con la misma casta sindical de siempre. A ver, a ver, a ver, a ver. Pido silencio en las gradas. El diputado tiene que continuar y les pido que lo escuchemos con atención. Y les pido que me deje el tiempo necesario. Y dásela a usted, diputado Martínez. La casta de Barrio Nuevo. Diputado Iglesias. La casta de Emo Llano. La casta de la CGT. Diputado Iglesias. Está, a ver, hace el show y todos entran. El diputado Martínez le está pidiendo una interrupción. ¿Se lo otorga? Yo le pido que sea respetuosa. Yo no hago un show, hago un discurso. Le estaba hablando Martínez. No por usted, usted estaba hablando. Usted estaba hablando respetuosamente. Le pido que sea respetuosa. Le otorga la palabra al diputado Martínez que le pide una interrupción. Cuando termine con mucho gusto. No le da la interrupción, diputado Martínez. Continúe, diputado Iglesias. La casta de Moyano, la de la CGT. No puede haber una Argentina distinta con la misma casta sindical de siempre. Es la casta sindical que denunció Alfonsín. Pacto sindical militar. Lamento que no esté el diputado neoperonista Moró que debería acordarse del pacto sindical militar que denunció Alfonsín. Es la casta que Patricia Burris viene combatiendo desde cuando era ministra de Trabajo. Diputado Bárbaro, silencio, por favor. Desde hace más de 20 años. Es la casta sindical que ayudó a derrocar a De la Rúa cuando la pobreza era del 38% y hoy está en 43% y se hacen todos los boludos, se lo digo en francés. No sea maleducado. Los boludos. No hicieron una marcha, no hicieron un paro, no hicieron nada mientras este gobierno peronista ajustaba a todos los trabajadores argentinos y a todos los jubilados. Y ahí están afuera ahora, militando la baja de impuestos para ellos y la inflación para los demás. Diputado, está excedido en el tiempo un minuto 17 segundos. Le pido que vaya cerrando. Voy cerrando con mucho gusto. Es la casta sindical, estúpido, la que no representa a los trabajadores, sino al peronismo. La casta sindical que no representa a los trabajadores, sino al peronismo, que llegó al gobierno y llegó a la política argentina prometiendo acabar con todas las oligarquías y se transformó en la peor de las oligarquías, en la casta peronista que está fundiendo al país. Gracias, diputado de Iglesias. Diputada Silvana Schreinocchio, no uso de la palabra. Diputado Martínez. Mire, Presidenta... Qué difícil, ¿eh? Ahí está, ahí estamos escuchando lo que tiene que ver con diputados. El jefe de bloque, ahí está Germán Martínez, sigue el presidente del bloque de Frente de Todos, de Santa Fe. Tratan proyecto de ley, se acaban de pelear en el Congreso, Miguel, se acaban de pelear ahí en el Congreso. ¿Qué es lo que pasó? Se están disputando quién se enfrenta contra la casta. ¿Se pelea contra la casta junto por el cambio o enfrenta a la casta Javier Milei? ¿Quiénes son los que más se van a enfrentar a la casta? Bueno, acá Fernando Iglesias se aprovecha de dos cuestiones. Primero, de plantearle una crítica muy fuerte a los sindicalistas más importantes porque no hicieron marchas contra el gobierno de Alberto Fernández. Pero además, de manera indirecta, le está pegando un poco a Javier Milei porque Milei tuvo algún acercamiento contra los sindicatos más importantes. No se muestra combativo con los sindicatos y es la bandera que tiene Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio. Un enfrentamiento muy fuerte a determinados sindicatos, por ejemplo, a Moyano y a Luis Barrio Nuevo. Bien, mientras esto sucede en diputados, Nati, muchas preguntas, nos llegan preguntas que tienen que ver con esto del bono de 45.000 pesos. Este bono se divide en tres, 15, 15 y 15, octubre, no, Brimber y diciembre, ¿verdad? Exactamente, Camitos, lo van a estar cobrando. Es una tarjeta alimentar para los jubilados, pensionados, pensiones no contributivas y PUAM y todos los beneficiarios que tengan PAMI mayores de 60 años. Va a ser automático. Muchos me consultan en septiembre por qué no lo cobraron, porque lo van a empezar a cobrar a partir de octubre. ¿Es compatible con los otros bonos? Sí, vas a cobrar el bono de 37.000, más el bono de 15.000 del alimentar, más los 18.000 pesos de devolución de IVA. Todo eso, para el de la mínima, le va a caber todo. Y la tarjeta alimentar es hasta los que cobran una vez y medio. Así que todos ellos van a tener todos estos beneficios y los que cobran más de 2, 3 haberes de jubilación, es decir, hasta 700.000 pesos que supera la máxima, van a tener también el reintegro de IVA. Bien, comprar sin IVA. ¿Quiénes están adheridos, Miguel? Reintegro de hasta 18.000 pesos mensuales. ¿Cómo es esto? En el caso de lo que tiene que ver con la posibilidad de la devolución del IVA, lo pueden tener los trabajadores, sobre todo asalariados, que cobran hasta 708.000 pesos. Y además jubilados que tienen un promedio de hasta 500.000 pesos de ingresos pueden tener esta devolución del IVA. No tienen devolución del IVA, por ejemplo, los responsables inscriptos, los que tienen cobros mucho más altos. Son estas las devoluciones y se dan en 48 horas. Bien, hay dos préstamos que tienen que ver con 400.000 pesos. Uno, Nati, es del ANSES. Exactamente. ¿Y qué es eso? Este cuento, un beneficio que se dio ya hace un mes para los jubilados y pensionados por viudés de 400.000 pesos. Ahora, también pueden sacar un préstamo de las pensiones no contributivas de 150.000 pesos. ¿Hasta cuándo tenés tiempo? Hasta diciembre. Obviamente tiene que ver si tenías o no un préstamo anterior. ¿Por qué? Porque si de repente te habías sacado 200.000 pesos, el cupo va a ser menos. Te van a dar los 200.000 restantes de la diferencia. Esto también lo podés simular a través de la página ANSES. Ingresás con mi ANSES, con tu clave, vas a decir en el programa de créditos cuánto querés sacar y el programa mismo te va a simular cuánto te queda y en cuántas cuotas y cuánto te van a cobrar. Y también, si tenés un préstamo anterior, cuántas cuotas te quedan por pagar. Bien, esto tiene que ver con los 400.000 de ANSES. Ahora, Miguel, hay otros 400.000 pesos, otro préstamo, sobre todo que tiene que ver con el pago de las tarjetas, porque muchas personas se endeudaron y ahora van a poder pedir un préstamo de hasta 400.000 pesos para pagar algunas deudas. Son hasta 400.000 pesos para trabajadores asalariados en relación de dependencias que tengan salarios de hasta 700.000 pesos en bruto. Pueden llegar a sacar estos préstamos, que son en 24, 36, 48 cuotas con una tasa del 50%, una tasa mucho más baja que la que están dando los bancos para cualquier tipo de préstamos. Bien, ¿cobro pensión por viudez? ¿Cobro bono? Sí, cobra bono igual. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si cobra jubilación y pensión? ¿Qué pasa? No tiene bono. ¿Por qué? Porque supera la mínima. Y sabemos que desde marzo hasta agosto hubo un bono de 5.000 pesos, un bono que no era muy grande, sino que acompañaba poco a los jubilados y pensionados que tenían dos beneficios porque era poco monto, pero a partir de este mes ningún beneficio de bono para los que tienen dos haberes. Es decir, las personas que cobran jubilación y pensión no van a tener el bono de 37.000 pesos, tampoco los 15.000 de PAMI porque es hasta un haber y medio, pero sí nos van a acompañar con la devolución o reintegro del IVA de 18.000 pesos mensuales. Estamos en vivo y en directo en el Congreso de la Nación. Ahí están hablando, debatiendo con respecto al proyecto de impuesto a las ganancias que acaba de enviar Sergio Massa, el Ministro de Economía. Estamos viendo lo que sucede ahí en Congreso. Tiene que ver con una diputada de Catamarca. Ahora vamos a ir ahí al Congreso de la Nación para escuchar qué es lo que dicen. Mientras tanto, Miguel, siguen pensando en nuevas medidas y se acercan nuevas medidas para ayudar al bolsillo. Sí, algunas de las nuevas medidas tienen que ver con esto que te decía, la posibilidad de que los responsables inscriptos, los autónomos, puedan no pagar el porcentaje de IVA de la facturación en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, paguen menos en ganancias y puedan tener una devolución si hacen un pago de los bonos en el caso de esta suma fija cuando tienen algunos empleados, por ejemplo. Si hicieron este pago de 30.000 pesos y después hacen el otro, el Estado les va a devolver el 100% a los responsables inscriptos. Bien, ahora, Nati, el aumento de jubilados y jubiladas de septiembre es 23,29%. Sí, 23,29%. Bien, ¿cuál va a ser el próximo? Mirá, exactamente, ¿sabes cuándo lo vamos a conocer? No. Mediados de noviembre se da a conocer. ¿Por qué? Porque se basa en los aumentos salariales y la recaudación de ANSES. Es decir, más recauda el país, más cobra el jubilado. No está atado la inflación, lo cual no es malo. ¿Por qué? Porque si el país crece y la inflación baja, el jubilado puede ganar la inflación y cobrar mucho más. Ahora, ¿qué está pasando últimamente? Obviamente, el país no crece tanto y la inflación un montón. Pero la ley de movilidad que existe hasta ahora y que va a seguir vigente en diciembre está atada a la recaudación de ANSES y a los aumentos de salario. Así que, ¿cuánto podrá ser? Supongo que algo parecido a la inflación igual. ¿Por qué? Porque el aumento de los salarios se basa en la inflación, así que rondará en un 30%. Alrededor de un 30%. Este mes, o el último trimestre, 23,29. En diciembre va a estar el próximo aumento, no se sabe exactamente cuánto va a ser. Hay más preguntas. ¿De cuánto es el bono para los que tenemos PNC? El bono para pensión no contributiva es el mismo que para los jubilados y pensionados de la mínima. 37.000 pesos. Primero, se dio a conocer un bono de 27.000. ¿Qué pasó con la devaluación? Lo incrementaron 10.000 pesos más. Por lo cual, te queda en 37.000 pesos para las pensiones no contributivas. Recordemos que también las madres de 7 hijos que tienen pensión no contributivas cobran la alimentar, que también quedó con aumento. Y también tienen el bono y la devolución del IVA. Y si están adheridas al plan de PAMI, podrán cobrar a partir de los 60 años el tema del alimentar. Ahora, Nati, los jubilados y jubiladas que tienen débito también reciben esa devolución del IVA, más allá de todos los beneficios que tengan. Esto lo reciben igual. Exactamente. ¿Cuál es la pregunta más frecuente en las redes? Pero si cobro el bono, me sacan el alimentar de PAMI, si cobro el alimentar, me devuelven el IVA, bueno, todo va a ser para los jubilados y pensionados según cuánto cobres por mes. Ahí va a estar la diferencia. Si vos tenés la mínima, vas a cobrar el bono de 37.000. Si tenés una ver y medio, es decir, hasta 130.000 pesos, una mínima y medio, vas a cobrar los 15.000 de PAMI si tenés a partir de 60 años. Y para todos los jubilados y pensionados, la devolución de los 18.000 pesos de IVA. Si entras en todas las medidas, te queda una mínima de 160.000 pesos. Bien, uno de los dirigentes más importantes del Frente de Todos. Ahí está Marcelo Casareto. Mire, está hablando Casareto en diputados. Tiene que ver con el proyecto de Sergio Massa, Miguel. Marcelo Casareto lo que hizo es una defensa del proyecto de Sergio Massa. Casareto es uno de los referentes que está defendiendo este proyecto de Sergio Massa para que se elimine la cuarta categoría de ganancias. Tiene a todo el Frente de Todos, a algunos integrantes del peronismo de centro. Tiene, por ejemplo, a representantes de La Habana, a la izquierda y a los libertarios de Milay, apoyando este proyecto para que se elimine ganancias de los trabajadores. Bien, habla Casareto, ponelo, dale. Habla Casareto en el Congreso de la Nación, dale, dale. Se unió por la Prat. En este Congreso hay que discutir las leyes. Nada más que para alguno le reflejo esto. Esto es un tuit de Patricia Bullrich. Cuando Massa dijo que iba a tratar este tema en el Congreso. ¿Qué dijo la principal referente de la oposición? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ministro de Economía Massa, ¿por qué no lo hace ahora? Usted es el Ministro de Economía. Bueno, Massa lo hace ahora. Massa lo hace ahora. Y nosotros, de Unión por la Patria, frente de todos, lo hacemos ahora. Y por supuesto, no lo tomen a mal, pero hay algunos colegas. Cristian Ritondo, acá presente, dice, podés hacerlo ahora, mandá la ley que la votamos. Esto es 6 de septiembre a las 10 y 29. Un millón de vistas. Bien, ahí está Casareto. Estaba hablando con respecto al proyecto de ley de Massa. Sí, hay más preguntas. ¿Cuánto quedó el salario mínimo vital y móvil, Nati? Bueno, el salario mínimo vital y móvil quedó a partir de septiembre en 118 mil pesos. Revisable, dentro de poquito se van a juntar para ver el monto. Lo que quieren es elevarlo. Pensemos que cuando aumenta el salario mínimo vital y móvil, aumentan un montón de otras cosas. Por ejemplo, los planes, quién potenciar trabajo, además de acompañar. Y también las jubilaciones, porque hay jubilados que aportaron los 30 años que corre el 82% móvil. Que si aumenta el salario mínimo, aumenta también la jubilación. En este momento, un jubilado de la mínima que tiene todos los beneficios, con el 82% quedarían 170 mil pesos con el IVA, con lo de PAMI. Así que está bueno que aumente el salario, obviamente, para todos y también para los jubilados. Bien. Miguel, ¿sale hoy la ley? Se tiene que tratar. Habría que ver si terminan todos los oradores como para que pueda salir la ley. Además, tienen que votar todos los que más o menos están dando un apoyo a Unión por la Patria. Tenés a la izquierda, los libertarios y algunos que están con la baña que podrían apoyar esta ley. No va a salir directamente la ley, pero hay que ver si se termina de votar en las próximas...